Creo que es importante no dejar dudas. Y en ese sentido, hemos hablado de suspender las cuotas de energía eléctrica, suspender el pago de las cuotas de agua, suspender o congelar el cobro de los créditos, suspender las cuotas de teléfono, cable, internet y de los créditos de las casas comerciales. Como he dicho, estas medidas serán aplicables a las personas naturales y jurídicas que se vean directamente relacionadas con la pandemia. ¿Por qué? Principalmente porque este es un enfoque en el cual queremos dirigir el problema a donde realmente está. ¿Qué quiere decir esto? Que queremos determinar realmente, junto con todas las instituciones involucradas, públicas y privadas, hacia dónde está el problema. La raíz del problema es que los recursos que tiene una familia en esta crisis los va a utilizar para aquello que es fundamental. Y en este sentido, lo fundamental es la seguridad alimentaria de la familia. El resto, claro que tiene costos para todos. Y hay que entender que la economía, en este momento, no va a seguir creciendo al ritmo que estaba. Pero que si no impulsamos estas medidas, la crisis de desempleo, la crisis financiera que se puede crear, es más grande de lo que estamos aplicando en este momento. Si nosotros seguimos aplicando medidas que creamos que van a seguir el ritmo de la economía, vamos a cometer errores. Debemos fortalecer primero a las familias. Por eso se han impulsado cinco medidas básicas que incluyen solo el tema de la población vulnerable. Y en ese sentido, hemos tenido el apoyo también del sistema financiero, de las distribuidoras de energía, de las compañías de telefonía, cable y los servicios de agua. Vamos, en este momento, con Gabriela Villarroel, de Diario El Mundo. Buenas tardes. Mi pregunta es para el Ministro de Hacienda. Ustedes anunciaron al inicio de la jornada que son en total 30 medidas. ¿Cuándo vamos a ir conociendo el resto de medidas y si entre estas se incluye, por ejemplo, la liberación de la reserva del Banco Central, ¿cuáles serían las medidas, digamos, para estimular el sector productivo? O si están considerando, por ejemplo, que el Seguro Social asuma el costo de las cotizaciones o están abiertos a dar subsidios a la canasta básica o transferencias directas. Gracias. Bueno, ciertamente, como continuamos con el enfoque, el Presidente nos ha instruido a hacer el plan. El plan contiene las 30 medidas. Hay medidas de servicios básicos, hay medidas de seguridad social, de estabilidad laboral, hay medidas del servicio de agua potable, hay medidas fiscales, hay medidas financieras, que sin duda alguna vamos a ir, en base a cómo determinemos la emergencia y la crisis, anunciándolas para la tranquilidad de la población. Sin duda alguna, el sector turismo es importante y uno de los enfoques que están al interior de las 30 medidas será drásticamente recuperar al sector. Pregunta a cargo de William Chanta, de TCS Noticias. Buenas tardes. Mi pregunta es si todavía se sigue considerando, se va a tomar en cuenta el préstamo de 2.000 millones de dólares que anunció el Presidente, y también si se está tomando de los fondos de emergencia provenientes de un préstamo suscrito con el gobierno de Hong Kong. Y bueno, no me queda claro si las medidas van a ir focalizadas a un cierto sector social o van a ir general. Efectivamente, tal como lo anunció el Presidente, estamos trabajando en dos sentidos en la parte de financiamiento. La primera es que ya hemos solicitado el fondo de desastres del gobierno de Japón, son 50 millones que se… del estado de emergencia. Estamos esperando, digamos, el desembolso de YICA. Y segundo, efectivamente, estamos trabajando en el fondo de reactivación y reconstrucción económica por 2.000 millones que será presentado, digamos, a la ciudadanía en el momento, pues, que consideremos cuáles van a ser los destinos que va a tener ese fondo de reactivación económica. Que es importante aquí el apoyo a todo el sector municipal, es importante el apoyo a la industria, que es importante la reactivación del sistema financiero, pero que vamos a estructurar el fondo de reactivación económica de tal manera que podamos presentarlo a la Asamblea. Vimos esta conferencia de prensa. Agradecemos a las autoridades del Gabinete Especial de Crisis Económica. Quisiera ahondar un poco nada más en lo que dijo el Ministro de Hacienda. El hecho de que va a estar focalizada toda esta medida para los sectores más vulnerables. Y eso tenemos que dejarlo claro. No vamos a permitir abusos ni aprovechamiento, como bien dijo el Ministro de Hacienda, y lo recalcó nuevamente la señora comisionada de Gabinete. Es importantísimo que entendamos que esto no es para dejar de pagar el agua, la luz o el teléfono o el internet cuando tengo la capacidad de pagarlo. Es para el que no puede. Porque si todos dejamos de pagar agua, luz, teléfono, más temprano que tarde el sistema va a colapsar y nos vamos a quedar sin agua, sin luz y sin teléfono todos. Por lo tanto tenemos que ser responsables. También tenemos que ser responsables en el consumo. No podemos, porque no vamos a pagar la cuota, tener el aire acondicionado encendido 24 horas. Tenemos que ser solidarios y responsables. Y en ese sentido apelamos a la ciudadanía a entender que unos debemos de vigilarnos a nosotros mismos y evitar cometer este tipo de abusos que al final de cuentas lo único que va a hacer es perjudicarnos en el largo plazo. Quiero poder repetir las medidas que se han mencionado para dejarlas muy remarcadas en todos nosotros y que entendamos la importancia de lo que estamos haciendo. Y es importante el principio. Esto es para atender el impacto económico de la emergencia nacional por la pandemia del COVID-19. El Gabinete Económico del Gobierno del Presidente Nayib Bukele se plantea las siguientes medidas. Uno, se suspende el pago de cuota de energía eléctrica por tres meses. Esos tres pagos se diluyen en dos años sin generar mora ni interés ni afectar su calificación crediticia. Se suspende el pago de la cuota de agua por tres meses. El pago de esta cuota se diluirá en dos años sin generar mora ni interés ni afectar su calificación crediticia. Se congela el cobro de los créditos hipotecarios personales, tarjetas de crédito, capital de trabajo y de emprendimiento durante el periodo de tres meses sin aplicar moras, multas ni interés ni afectar la calificación crediticia. Se reanuda el cobro al vencimiento del plazo. Se suspende el pago por tres meses de la cuota de teléfono, cable e internet. Estos tres pagos se diluyen en dos años sin generar mora ni interés ni afectar su calificación crediticia. Se suspenden los pagos a crédito de las casas comerciales por los próximos tres meses. Estas tres cuotas se diluirán en los meses que el crédito falte sin interés de mora y sin afectar la calificación crediticia. Estas son las medidas, pero la parte importante que debemos de ver es esta. Estas medidas serán aplicables única y exclusivamente, única y exclusivamente, y lo digo una tercera vez, única y exclusivamente para aquellas personas naturales y jurídicas que se vean afectadas directamente por la pandemia del COVID-19. Y las instituciones gubernamentales deberán velar, esto significa que tienen la obligación de hacer cumplir que en su aplicación no exista abuso ni aprovechamiento. Se le solicita a las fuerzas vivas y productivas del país que hagan cumplimiento de sus obligaciones tributarias para que el gobierno tenga la capacidad de atender esta crisis. Pero también a todas aquellas personas que tienen la capacidad de pagar sus servicios y sus responsabilidades crediticias que lo hagan. Tenemos que entender que si los que pueden pagar no pagan, los bancos no van a poder prestarles a los que sí lo necesitan para mantener la actividad productiva. Esto es un círculo en el que todos estamos involucrados y tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de levantar a este país. No podemos permitir que el país se hunda porque algunos pretenden abusar para sus propios beneficios, olvidándose de todos los demás. A estas medidas se sumarán otras que buscarán aliviar situaciones más específicas de esta crisis. Tal como el caso de los micro y pequeños empresarios, se está trabajando con varios equipos financieros, instituciones bancarias nacionales e internacionales y jurídicos y el equipo jurídico para darle la robustez legal y financiera a la población, al Estado y a las medidas que estamos tomando. Quiero recalcar una vez más, qué responsabilidad de todos los salvadoreños mantener el país de pie. Y no podemos nosotros consumir el doble para que otro no pueda consumir. No podemos aprovecharnos, no podemos abusar, no podemos dañar a nuestro vecino. Cada vez que usted consume más de lo que necesita, está afectando a su sobrino, a su hermano, a su tío, al vecino y aún a 6 millones de personas que no conocen. Por favor, este es un momento de responsabilidad para todo el país. Esto no es un terremoto que dura un minuto y todo el mundo está listo para venirnos a ayudar. Esto es algo de largo plazo. Ojalá lo podamos hacer lo más corto posible. Pero va a depender de lo que hagamos cada uno de nosotros para protegernos de la enfermedad, pero también para poder mantener el salvador en pie. El salvador solo lo podemos parar los 6 millones y medio de salvadoreños. Muchas gracias, señores, y buen estado. Gracias. Agradecemos las palabras del secretario de Comercio e Inversiones, Miguel Catán, y a los medios de comunicación por la cobertura. De esta forma concluye la conferencia de prensa del Gabinete Especial de Crisis Económica. Buenas tardes para todos. Gracias.